Hau da gurebigarren edizioa, da kizuenes, eta ospatzeko eguna Zalantzarikabe. Buenos días a todos, gracias por venir y sobre todo gracias a los que han venido de más lejos. Gracias a todos por estar aquí tan temprano por la mañana y gracias especialmente a aquellos que han venido desde lejos. Hoy es sin duda un día de celebración y en estos días en los que parece que todas las interacciones humanas tienen lugar en las redes sociales, es de agradecer que dediquéis vuestro tiempo a estar presentes aquí físicamente y acompañarnos en este día. El año pasado, si recordáis, esta conferencia tuvo lugar de manera independiente a la conferencia de industria, pero después de pensarlo despacio y después de ver el interés que suscitó en la sociedad, tanto en empresas como en centros educativos, medios de comunicación, gobierno, etcétera, pensamos que no era posible separar ciberseguridad de industria 4.0. Industria 4.0 va mucho de automatización, va mucho de digitalización y de oportunidades de negocio alrededor de ello. Y por lo tanto, tiene que ir de la mano de la ciberseguridad, porque esas oportunidades de negocio hay que protegerlas y hay que hacer que sean sostenibles. Tenemos un ecosistema del que yo creo que podemos sentirnos orgullosos, con una configuración singular, con una característica que nos diferencia de muchos otros ecosistemas, principalmente en el sur de Europa, que es que tenemos un mercado local muy dinámico en el ámbito de la industria y con mucha vocación de innovación. Este año, además, hemos crecido en contenidos. El año pasado, únicamente, había una conferencia plenaria que hablaba de ciberseguridad y, sin embargo, este año hemos añadido, por un lado, el taller de equipos de respuesta de FIRST, como mencionaba Light en su intervención, y hemos añadido también un taller de gestión de ciberseguridad industrial. Del mismo modo, hemos añadido una parte de exposición, además de mantener esta conferencia. Ayer ya iniciamos los contenidos en lo que fue, yo diría, en el ámbito de ciberseguridad, lo que fue un aperitivo y hoy tenemos ya la traca final con la presencia de grandes expertos internacionales que nos acompañarán representando a tres continentes y a los ecosistemas más avanzados del mundo. En los contenidos de hoy hablaremos de temas sectoriales, como puede ser la transferencia de tecnologías de ciberseguridad a sectores como la energía o la relación que tiene con otras tecnologías como la robótica e incluso las características de los ciberataques que se están llevando a cabo ante infraestructuras críticas industriales. También de certificación de producto industrial conectado. Y además de todo esto hablaremos de elementos clave que no tienen que ver directamente con la transferencia de tecnología hacia los negocios, pero sí tienen que ver con los pilares básicos en los que se sustenta un ecosistema sostenible en el tiempo. Me refiero al talento, me refiero también a la inversión, me refiero a las relaciones globales y me refiero también a la parte de emprendimiento. La parte de emprendimiento representada en este evento por la plataforma Bain 4.0 que conocéis seguramente muchos de vosotros y que las startups están aquí al lado. El Basque Cyber Security Center acaba de cumplir hace poco dos años de andadura. Estamos aquí para ayudar a nuestra industria, estamos aquí para hacer crecer la cultura de ciberseguridad en la sociedad vasca y estamos aquí para que nos sintáis cerca de vosotros y para que contéis con nosotros cada vez que tengáis alguna necesidad o alguna inquietud sobre cualquier ámbito de transferencia o aplicación de ciberseguridad o incluso para encontrar potenciales socios estratégicos. Me gustaría terminar mi intervención en inglés, porque aquí tenemos algunas personas que han venido de muy lejos y desgraciadamente no hablan castellano todavía. Hay dos motores que fomentan la innovación digital y que en algunos casos... Perdón por esto. Puede ser una distracción. Una, respecto a la innovación, hay un motor muy importante que es el tiempo de llegada al mercado. El tiempo de llegada al mercado a veces puede causar errores en la estrategia para el desarrollo y la investigación de un proyecto, porque si no haces bien la seguridad por diseño, corres el riesgo de llegar al mercado y tener éxito en el primer paso, pero después de seis meses, una semana, te eliminarán de la competencia, porque hay un activo que considero estratégico, que es la confianza. Si no cuentas con este activo, en tu producto no tendrás éxito en el mercado. En segundo lugar, es la colaboración. Sabemos cuál es nuestro tamaño. Somos una región muy pequeña, no podemos producir toda la tecnología que necesitamos para que nuestra industria sea competitiva. Por lo tanto, tendremos que buscar socios estratégicos que puedan complementar nuestro ecosistema, proporcionándonos tecnologías, pero también que sirvan como mercado potencial para nuestras tecnologías, porque en estos otros ecosistemas es muy probable que no sean capaces de producir toda la tecnología que necesitan. Por lo tanto, este diálogo debe ser muy dinámico si queremos conservar la posición que hemos conseguido hasta el momento. Espero que paséis un día interesante hoy y después de terminar estas breves palabras, dejaré la palabra a los verdaderos expertos. Muchas gracias de nuevo. Y quiero terminar recordando los ponentes de la primera edición que hicieron posible que estuviéramos aquí de nuevo. Muchas gracias. Gracias.